¡Uuuh! 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 ¡Eh! ¡Bien! 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 Por eso es cierto donde voy a poder más, como venas en mi barcón. La verdad nada, el tiempo slamar el disco, una forma en mi barcón, en mi barcón y una, a la semana, a la semana, a la semana. Unas marcadas noches llenas de tu corazón Vas a encontrar en rotindos cuerpos Vas a la flor y tu saliva reina con el alma del sol De los matas de mis desencuentros Vigas matando a tu placer sudando el fin de tu corazón Y me muevo al centro de tus labios Vas a la flor y tu saliva reina la razón De los matas de mis desencuentros Reina mía voy perdiendo Tornado con tus fríos Reina mía va cerrando Tornado con tus fríos Tornado con tus fríos Tornado con tus fríos No te puedo dejar, no te puedo dejar, por el asamino, no te puedo dejar. Habrá tiempos la madera que nos pone mal, falta viento. En las margadas noches llevo hasta tu corazón, no se encuentran el monte y los cuerpos. Besar explotar y tu saliva reina el arrastro de los mamás de mis desencuentros. Reina mía, voy perdiendo, me comentarás sobre ti. Reina mía, vas ejemplos, retornado por mis tiempos. Reina mía, voy perdiendo, me comentarás sobre ti. Reina mía, vas ejemplos, retornado por mis tiempos. Reina mía, vas ejemplos, retornado por mis tiempos. Reina mía, vas ejemplos, retornado por mis tiempos. Reina mía, vas ejemplos, retornado por mis tiempos.